Nos encontramos en un nuevo atractivo que dentro de muy poco tiempo va a estar abriendo sus puertas. ¿Cómo se va a llamar este lugar? Parque Acuático Típicus. ¿De qué se va a tratar? Como ya lo decís, parque acuático. Bueno, va a tener juegos de agua, va a tener un juego que después en la zona no hay, que es el gomón, que se tira entre cuatro personas. Y bueno, después piletas, toboganes, o sea, todo lo que es más o menos el parque acuático. Juegos de cancha de bola, el fútbol tenis, todo lo que es parrilla para que la gente ni siquiera hacerse el asadito también lo pueda hacer. Bueno, la importancia también de abrir un lugar como este, que más allá de ser un atractivo para los turistas, también es una fuente de ingresos para todas las personas del Partido de la Costa, ¿no? Vos le estabas dando trabajo, nos decías que hacías todo lo que tiene que ver con carpintería, lo de herrería, o decís, bueno, hay mucha gente también trabajando acá. Sí, sí, hace dos años que hay mucha gente trabajando y bueno, esas familias tuvieron contenidas. Y después cuando abramos también va a ser, van a trabajar más o menos 40, 45 personas en todo el parque. ¿Querés decirle a la gente dónde está ubicado para aquellos que no los conocen? El parque está ubicado en Ruta Interbalnearia, kilómetro 3, 18, 500. Está a 500 metros de la rotonda de Las Toninas. O sea, si venís del lado de Santa Teresita, pasás 500 metros más de la rotonda, está el parque. Y si venís al revés, bueno, das la vuelta en la rotonda y volvés 500 metros. Bien, el parque está preparado para que sea prolijo en la manera de ingresar y en la salida. Sí, tienes algo especial que es vos ingresar por la ruta y después vas a salir por la diagonal B de Las Toninas y vas a desembocar en la rotonda y salís a la rotonda de la calle 26 de Las Toninas. Recorriendo todo el predio encontramos que hay diferentes cosas para hacer. Comerse un asado, quedarse en un solario, varias piletas, un nuevo atractivo que no hay en ninguno de los parques acá de la costa, ¿no? Exacto, sí, es algo nuevo. Y aparte el parque está pensado para que trabaje todo el año. O sea, tiene un salón de fiestas que se va a trabajar en invierno y después, bueno, el parque en verano. Eso va a lograr que se pueda contener toda una cantidad de gente que va a estar trabajando todo el año. A pesar de continuidad y, bueno, y un salón de fiesta con características que está pensado en todos los detalles también. Sí, porque también es una sala de conferencias, se puede, o sea, es un salón para 260 personas. Es bastante, tiene mucho, una apertura muy amplia. Bien, y además en estos tiempos que todavía vivimos en la pandemia, está bien aireado, se puede utilizar toda la parte de afuera del parque, pensado para todos. Sí, porque vos podés, en sí el salón de fiestas también tiene el sector de afuera, del frente, de la parte de atrás, que te va a dar un espacio para que la gente pueda salir a distraerse un poquito, estar no solamente encerrada dentro. Bueno, decinos más o menos cuándo tenés pensado, proyectado, imagino que los deseos deben ser pronto, pero bueno, ¿cuándo va a ser la apertura? Mirá, no tenemos una fecha fija de la apertura, tenemos claro que va a ser antes del 15 de enero, seguro, por ahí capaz que el 10 ya estamos abiertos, lo queremos abrir cuanto antes, es algo lógico, pero bueno, estamos metiéndole mucha fuerza para llegar. Bueno, entonces estamos invitando a toda la gente para cuando se dé la apertura, y bueno, nosotros seguramente vamos a estar. Sí, va a estar publicado en la página y todo en Facebook, en Instagram, y ya vamos a hacer un poco de propaganda en la calle y todas esas cosas para que se enteren de que va a estar abierto, y en la fecha que va a estar abierto.